El ídol que yo te brinde y el tiempo borrado Hay un amor en tu vida, aún existe Si quieres, podemos vivirlo de nuevo, mi amor El ídol que te brinde y el tiempo borrado Siento calor, yo me encuentro perdido en el mundo Y no sé qué hacer Y ya no puedo dejar de pensar en tu amor Y olvidar el ayer Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado, sigo esperándote bien Sin embargo, tú sigues la vida sin mí, nada puedo yo hacer Solo un amor en tu vida has tenido Ha sido el que yo te brinde y el tiempo borrado Hay un amor en tu vida, aún existe Si quieres, podemos vivirlo de nuevo, mi amor Que yo arroba loco ¡Gracias! ¡Gracias!